Esto lo hago por el team vacío legal Y por Misa que me está esperando ahí Misa Voy al cielo bebé 3, 2, 1 Nos vemos en el cielo chicos Dios Entra Misa Misa espérame ahí arriba Misa Misa espérame ahí arriba Misa Misa Voy contigo Espérame Vamos a hacer water drops Allá donde estéis bebé Vamos a hacer water drops radicales Aaaaaah